La música es un idioma universal y si uno tiene las herramientas de expresión corporal, de voz, de todas estas cosas, pues la gente tiene que sentir algo muy especial. Circundado por el mar, eres puerto precioso, circundado por el mar, tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal, tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal. Si uno siente, la gente tiene que sentir. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.